Música Te das cuenta de la belleza del paisaje pero tenés que estar fijándote en el terreno para no matarte tenés que estar fijándote en las huellas, en las piedras, en la bajada, en las curvas en las ramas, en los troncos y si mirás mucho el paisaje, volás Música 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 Mi nombre es Mario García, soy director de la revista Biciclub y bueno, nuestra presencia acá se debe al Tour de la Patagonia que está en su segunda edición una carrera por etapas de Montamay que por primera vez se hace en la Argentina y que recorre territorio argentino y chileno una carrera muy dura donde han participado 800 personas con una pequeña capa de gente muy competitiva que le ha dado mucha emoción, digamos, al recorrido Música Música Mirá, son 350 equipos y bueno, muchos son de Argentina y hay de Chile, de Uruguay, de Brasil de Colombia, de Venezuela de Costa... perdón, República Dominicana de Estados Unidos, España, Italia y de Noruega Impresionante eso Sí Sí, porque en realidad es mérito de la naturaleza este es un lugar muy especial en el mundo para disfrutar de esto con la mountain bike en muchos otros países es casi imposible por densidad o por urbanización o por... no tienen este clima o esta belleza natural Música Corrajo brindo todo lo que es asistencia para carreras de aventura y ahora trabajando para la gente de Trek en todo lo que es la mecánica rápida, ligera para esta carrera en la que tengo más o menos 800 corredores espero que sean por lo menos 700 no más para arreglar y bueno, durísima una carrera muy linda, muy gustosa por algo hay 800 corredores de todo lado del mundo y bueno, en la que la bicicleta sufren mucho mucho acá lo ven a cómo estamos trabajando Hoy y hoy estuvo buenísima estuvo a la etapa la verdad que yo cuando estoy en carrera estoy en carrera ¿no? como miro para atrás y este... bueno, quedamos muy contentos la verdad quedamos muy contentos ¿no? Circuito buenísimo super variado con sendero con camino técnico y... estuvo bueno porque al ser... al arrancar de de movida para arriba se separa y no hay peligro de que los competidores se choquen y eso entonces se separó y... estuvo lindo y después, bueno se mezcló todo se mezcló sendero con técnico después camino y bueno llegamos acá que estamos complicados acá ¿no? pero you know it can oh you know it can always does ¡Vamos carajo! ¡Vamos!